Vecinos se mostraron mortificados por la intoxicación de muchos ciudadanos. Este hecho se registró en la quinta etapa del sector Víctor Raúl en el Instituto Trujillano del Porvenir. Según información de los vecinos, recibieron donación de almuerzos correspondiente a puré de papa, arroz y carne. Y esto originó que muchos moradores, hasta menores de edad, sean trasladados con urgencia a la posta de salud cercana por fuertes síntomas estomacales. Todos están aquí mal. Le dieron comida intoxicada, no sabemos si tienen veneno. Alrededor de las 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde, comenzaron a llegar algunos pacientes con los mismos síntomas todos, ¿no? Que eran náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación. Primero comenzaron llegando 5, 10 y han llegado alrededor más o menos de 50 pacientes. Con los mismos síntomas. Lo cual acá el grupo humano que trabaja en este hospital, los atendió de inmediato. Eso de ahí también se fue a fermentar con el calor y lamentablemente sucedió la deshidratación y toda la intoxicación. Al parecer los alimentos, debido al intenso calor, se malograron generando complicaciones en la salud de los pobladores, quienes tuvieron que ser evacuados a diferentes centros médicos. Yo quiero dar comida y la comida está envenenada. Todos están yéndose intoxicados. En verdad que miren la gente cómo está y en verdad que eso no es dable. En verdad que pongan su mano en su corazón porque la gente son tan perversos. Ahí lo llevan a los bebés. Miren arriba la gente. Es visto Raúl la quinta etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!